La poderosa mezcla de chía y linaza que hace desaparecer la barriga de forma natural y muy rápida. Si quieres deshacerte de la barriga, esta es tu oportunidad. Y con tan solo una cucharada de esta bebida lo vas a lograr. Tomar esta mezcla es una excelente combinación si tu objetivo es perder grasa corporal. Para empezar con nuestra receta, vamos a llevar dos cucharadas de semillas de chía y dos cucharadas de semilla de linaza a un recipiente. Estos dos ingredientes nos ayudarán a controlar el apetito, ya que generan una sensación de saciedad. Vamos a continuar cortando un limón a la mitad. Exprimimos el jugo de medio limón en la mezcla de linaza y chía. Al colocar el jugo del limón en la mezcla, se van a activar sus propiedades, logrando obtener mayores beneficios. Colocaremos 150 mililitros de leche de almendra y mezclaremos muy bien todo. Vas a tapar y a dejar reposar por unas tres horas. Esta mezcla nos puede aportar una serie de beneficios para nuestra salud, ayudando a reducir el colesterol y los triglicéridos. Ayuda a controlar el apetito, ya que genera una sensación de saciedad. Facilita la mejora de la salud cardiovascular. Facilita la indigestión. Aumenta la inmunidad. Refuerza los sistemas de energía y la concentración. Pasado el tiempo de estar en reposo, así es como te debe de quedar la mezcla. La vas a llevar a la licuadora. Vas a agregar unos 50 mililitros más de leche de almendra y procesarás muy bien. Este es el resultado final. Una mezcla suave y pastosa. Deberás tomar dos cucharadas en la noche, media hora antes de irte a la cama. No olvides recomendarnos con tu amiga que quiere bajar de peso de una forma natural y rápido. Si has llegado hasta aquí viendo nuestra receta o remedio, nos gustaría que nos valores del 0 al 10 este video, para así saber qué tanto te ha gustado la receta del día de hoy. En los comentarios, dinos desde donde nos ves. Para en el siguiente video, darte un saludo muy especial. Te deseamos un grandioso día. Bendiciones. Bendiciones.